¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jacqueline Giacomina, mi canal es este. Ya saben que se pueden suscribir en el botoncito que aparece en este lado. Y pueden ver mi video recomendado, pero lo voy a dejar por este lado. No les voy a decir más el tag de la suena. Bueno, tenemos a mi canción favorita, la cual es esta que les voy a presentar. Y pues, siempre es favorita forever. Canción que odias. Yo escuché esta canción y me gustaba muchísimo, pero al escucharla tantas veces, se volvió un poco tediosa. Y no es que la odie, pero ya no me gustó tanto como antes. Canción que te pone triste. Me hace recordar cuando me elegí de mis amigos y tuve que venir a mi país. Es una canción de rumba, pero es una canción que, la verdad, me llena de mucha nostalgia. Canción que te recuerda a alguien. Esta canción me recuerda a cuando me iba de rumba con mis amigas. Éramos cinco amigas en México. Entonces, se damos de rumba siempre. Canción que te pone feliz y contenta. ¿Cuál es mi canción? Bueno, la canción es de la película Teen Beach Movie. Canción que te recuerda a un momento en específico. La canción que me recuerda a un momento en específico es esta de Julián Álvarez, que me encanta. Fue muy chistoso porque me preguntaron, Oye, ¿y la música de acá te ha encantado? ¿De México? Sí, claro que sí. Ay, la dije al revés. No, 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 no. Canción que te hace bailar al momento. Yo soy fanática de las canciones de Brasil. Ustedes me preguntaron por qué, pues viví con una brasilera. No es que sepa portuguesa al 100% tampoco. Esta canción es de Anita y Maluma. Canción que te ayude a dormir. Bueno, no es que tenga una canción específica, Ana, que la escucho y, bueno, pero es una canción que me parece como muy relajante. Enseñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Canción que amo en secreto. ¿Gustaría tequila? No, gracias. Me lo guardas. Canción que te encantaba, pero ahora odias. Uy, que sí. La bailaba, la super bailaba. Ustedes dirán, ¿cuál es esa canción? Es esta. Canción que has cantado en qué? En público. Como ustedes sabrán, cuando estoy en México hermosillo, cante en público en un tipo karaoke bar. Entonces les voy a dejar un video por acá para que lo puedan ver. Esa sí no les voy a mostrar, así que van a ver algo de lo que cante. Canción que te gusta para conducir. En mis prácticas, que tengo de una o dos horas, pues como que a veces cuando el entrenador me deja, el profesor de conducción, pues yo como que les pongo esta. Canción de mi infancia. ¿Cuál es la canción de mi infancia? Pues en este tiempo me acuerdo que hubo una euforia un montón. Chis Bahía, Sportador Civil, grupos que eran de origen de Brasil. Ya no me acuerdo, ya. No me hicieron. ¿Cuántas? Ahí. Canción que nadie esperaría que te guste. Tú me caja, no eres nada. Canción que quieres que se escuche, que suene en tu boda. Entonces, cuando llegue el momento, pues obviamente voy a querer que suene esta canción. Y si no me lo ponen, yo la pongo con el celular, no sé con qué, pero la pongo. Bueno, ese día tendré una coreografía, ¿no? Quiero aclarar. Canción que estás escuchando ahorita. Canción que bailaste con coreografía. Y mis amigos estaban en la sala. Les dije a mi amiga, nos encantaba esa canción. Obviamente ya habíamos ensayado juntas, pero entre bromas, entre chicas y así con una pijama que habíamos hecho. Y dijimos, bueno, hay que bailar acá. Canción de una buena rumba. Canción que libraste por amor. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi tag de las 20 canciones. Y espero que alguna les haya recordado. Si hemos coincidido en canciones, pues súper genial. Porque pues tenemos los mismos dos.